A los días 30 del mes de octubre de 2021, a partir del juez 28 del corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se empezó a desarrollar el encuentro presencial por motivo de la sexta reunión ordinaria del Consejo Consultivo de Adolescentes de la Senada. Durante el encuentro se desarrollaron actividades en las cuales se pudieron definir las comisiones a trabajar durante lo que falta para finalizar el mandato. Las cuales fueron educación, salud, participación política y ciudadana, minorías y jóvenes y trabajo. Algunos de los temas que se pensaron para trabajar en comisión de educación fueron en base al deseo incesante de una reestructuración urgente del sistema. Aspectos como inteligencia emocional y múltiple, correcta implementación de la ESI, educación política y de derechos humanos, promoción del deporte y la cultura en el territorio, en las escuelas y colegios, materias extracurriculares que nos reúnan, que nos convoquen, diversas formas de lenguaje, lenguaje inclusivo, de señas, lenguaje originario, etc. Sistema de calificación, modificarlo, no solo somos un número, acompañamiento terapéutico, qué pasa con quienes lo necesitan y no pueden costearlo, educación inclusiva y en discapacidad, orientación vocacional y proyecto de vida, culminando en esta área. Nos cuestionamos también las bibliografías con las que nos enseñan. ¿Hay solo un punto de vista? ¿Solo una fuente para enseñarnos? Con respecto a la salud, los temas a tratar son salud mental, prevención del suicidio, salud sexual y reproductiva, consumo problemático en adolescentes y jóvenes. Y ayuda a las niñas con discapacidad a acceder a la salubridad sin trabas. En participación política y ciudadana, se decidió exigir la implementación correcta de leyes ya vigentes, que no se cumplen. Por ejemplo, la Ley de Centros Estudiantes y la Ley de Educación Ambiental. Las articulaciones federales y provinciales también, como fuente de proyectos completos y abarcativos. Y además, queremos exigir consejos consultivos a adolescentes en todas las provincias. Con respecto a la Comisión de Minorías, se decidió hacer visible la participación de estas víctimas. Por ejemplo, les adolescentes de hogares y dispositivos penales o los pueblos originarios. Jóvenes de espacios rurales. Personas con discapacidad, etc. Además, tratar el abuso de autoridad de violencia, la no estigma y cambiar el concepto de disciplina y castigo. ¿Es necesario manejarnos con tanta violencia? ¿Realmente nos corregimos? Además, queremos garantizarles la asistencia de profesionales para las chicas y para las adultas que deberían cuidarles. Respecto a la Comisión de Adolescencia y Trabajo, se decidió abordar la temática de las adolescencias no escolarizada. La contención. Pero, ¿cómo volver a la integración en el sistema educativo? Por otro lado, queremos que nos brinden herramientas y ayudas. Más posibilidades para que las chicas puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Hay algunos que no eligen esta realidad. Simplemente la deben vivir. Lo que no se nombra, no existe. Lo que no existe no tiene derechos. No somos peligrosos. Estamos en peligro. Nada sobre nosotros sin nosotros. No solo somos el futuro, somos el presente. Aquí estamos, haciendo historia.